Número 10. Superstición romana. Había muchas creencias extrañas en la antigua Roma, muchas de ellas al borde de la superstición extrema. Los romanos creían que era mala suerte para un novio no llevar a su novia al otro lado del umbral de su casa, una tradición que aún continúa. Pero también había supersticiones mucho más extrañas en la antigua Roma. Cada vez que un magistrado de la ciudad, un funcionario electo cruzaba la frontera en el límite de la propia Roma, debía participar en una breve ceremonia en la que el sacerdote les decían que si tendrían buena o mala suerte en su viaje. Esto era obligatorio cada vez que el magistrado cruzaba la frontera invisible de Roma. Había un montón de adivinación sucediendo. Los romanos practicaban el augurio, que consistía en adivinar el futuro estudiando el comportamiento de las aves. Hubo profesionales muy reales que estudiaron las aves y luego predijeron lo que depararía el futuro. Hicieron esto basándose en cómo volaban los pájaros, cuántos eran y qué tipo de ruidos hacían. Estos sacerdotes de aves especializados eran muy populares. Luego había una forma de adivinación aún más inquietante llamada aruspicina. Esto permitía ver una versión más clara del futuro al examinar las entrañas de los animales sacrificados. Esto se consideraba mucho más preciso que la observación de aves en la cultura romana. A la persona que dirigía este vistazo al futuro se le llamaba arúspice, y era un asunto desagradable. Un animal grande sería sacrificado a los dioses y luego el hombre revisaría el hígado, el corazón, los pulmones, los intestinos y otros órganos para determinar qué sucedería en el futuro. Número 9. Dios en el cerebro. Un estudio científico reciente mostró que la creación de Dios, un Dios o una fuerza sobrenatural omnipresente está programada en ciertas partes de nuestro cerebro. Estas partes específicas nos hacen susceptibles a creer en un poder superior que no se encuentra en el cerebro de los animales, lo que lo convierte en una parte extraordinariamente peculiar de nuestra fisiología y un paso realmente extraño en la evolución. Aún más alarmante es que este descubrimiento podría implicar que fuimos diseñados biológicamente para servir a un conjunto de dioses. En otras palabras, algo mucho más inteligente que nosotros biológicamente equipó nuestros cerebros con un mecanismo para hacernos más dispuestos a estar al servicio de lo que consideramos nuestros amos celestiales. El hipotálamo, la amígdala y el hipocampo reaccionan de manera extraña durante las resonancias magnéticas cuando una persona se dedica a la meditación religiosa. Cada vez que alguien siente que se ha conectado con su poder superior, estas partes del cerebro se iluminan con actividad. Los neurólogos creen que se debe a que existe un imperativo neuronal de creer en Dios o dioses, simplemente no están seguros de cómo o por qué. Parece haber un módulo de Dios en el cerebro que puede haber sido colocado allí a propósito hace muchos cientos de miles de años. Existe cierta especulación de quién puso el módulo de Dios en nuestro cerebro, fue el mismo ser que nos sacó de la cueva y nos enseñó a construir pirámides. Eso es elevarlo un poco a lo extremo. ¿Pero tú qué opinas? Número 8. El Namahage. Un monstruo llamado Namahage surgió en el antiguo Japón hace unos 2000 años. Cuenta la leyenda que el monstruo se originó en la ciudad de Oga, en la prefectura de Akita, y se utilizó como herramienta para asustar a los niños perezosos o que se portaban mal. El Namahage era una criatura tan aterradora que los niños creían de todo corazón que vendría a por ellos si no obedecían y escuchaban a sus padres. La leyenda comenzó con una tradición oral, pero finalmente creció hasta convertirse en un fenómeno cultural, tal que nació el festival Namahage y todavía está sucediendo hoy en Japón. Según la historia original, los Namahage eran un grupo de demonios ogros conocidos por robar cosechas y secuestrar a mujeres jóvenes de las aldeas locales. Para expulsar a los demonios no deseados de su ciudad, los aldeanos idearon un plan. Le dieron a los demonios un proyecto de construcción y dijeron que si podían terminar por la mañana, podían tener a todas las mujeres del pueblo a la vez. Pero antes de que llegara la mañana, los aldeanos obligaron a los gallos a empezar a cantar, engañando hacia los demonios, haciéndoles creer que ya había llegado la mañana. Luego se fueron y solo regresaron para secuestrar niños traviesos. Lo que es realmente extraño es la conexión entre los demonios ogros llamados Namahage y Santa Claus. Se dice que los demonios van de casa en casa golpeando las puertas y preguntando a los padres si sus hijos han sido traviesos o perezosos. Incluso llevan consigo un libro en el que escriben los nombres de los niños del pueblo, marcando cuáles han sido malos o buenos. Si llega el año nuevo y los niños no se han recuperado, los demonios los secuestrarán, especialmente si no se les da saque y pasteles de arroz. Número 7. La verdad del gnosticismo. Durante aproximadamente los primeros 300 años del cristianismo, las cosas cambiaron muy rápidamente. Antes de la introducción de una autoridad central, es decir, la iglesia misma instituida por Roma en el año 312, las comunidades cristianas enseñaban lo que querían. Por lo general, todos creían en Jesucristo, pero las cosas podían ser muy diferentes según la comunidad a la que pertenecieras. Fue alrededor del siglo II que los cristianos gnósticos se convirtieron en una cosa. El movimiento del gnosticismo se extendió rápidamente, creciendo junto con lo que podríamos considerar el cristianismo ordinario. Pero a medida que los gnósticos se hicieron más populares y comenzaron a impulsar su mensaje, los creyentes de una escuela diferente de filosofía se levantaron para silenciarlos, y así los cristianos y los cristianos gnósticos quedaron separados para siempre. ¿Pero qué creían o creen los gnósticos? El gnosticismo es la creencia de que cada persona contiene dentro de sí una chispa divina o parte del creador. La creencia es que una parte de Dios cayó del mundo etéreo a los humanos, y que cada persona ahora nace con un pequeño fragmento de Dios dentro de ellos. También creen que debido a que la materia física está sujeta a la putrefacción y la muerte, los cuerpos fueron creados por un ser inferior y son inherentemente malos. La chispa de Dios dentro de los humanos está atrapada dentro de esta malvada máquina de carne, atrapada en el mundo material y debe ser salvada por un Redentor, Jesucristo. Sin embargo, al final, el gnosticismo simplemente no se puso al día con toda su charla sobre los poderes cósmicos y la dualidad, y el cristianismo común salió victorioso. Y ahora el número 6. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El dragón y el sol. Los eclipses solares son aterradores para las sociedades antiguas. Todas las culturas del mundo reaccionaron con fuerza ante el repentino eclipse solar, creyendo que algo enorme estaba sucediendo en su mundo. En estos días sabemos por qué ocurren los eclipses, por lo que no nos da tanto miedo. Un eclipse es simplemente el movimiento natural del universo. Pero para la gente de la antigua China, los eclipses solares y lunares eran presagios para predecir el futuro, especialmente el futuro del emperador. Sabemos que los antiguos chinos creían que cuando ocurría un eclipse solar era porque un dragón celestial devoraba brevemente al sol. Realmente creían que había un gran dragón en el cielo que se tragaba el sol en su garganta. Cada vez que sucedía algo así, la gente de todo el país corría afuera con tambores y ollas y hacía tanto ruido como podía para ahuyentar al dragón. Y como funcionaba todas las veces, siguieron haciéndolo. La tradición de ahuyentar al dragón que se come al sol está tan arraigada en la cultura china que la gente aún no la olvida. En el siglo XIX, la armada china disparó sus cañones durante un eclipse lunar para detener al dragón antes de que pudiera comerse a la luna. Número 5. Nigromancia griega. Ser un nigromante en el mundo antiguo no era tan raro. Incluso en tiempos prehistóricos, la nigromancia era muy popular. Los investigadores creen que se originó en el chamanismo. En el que los chamanes tribales se comunicaban con los antepasados de los muertos. La nigromancia se convirtió en una forma más evolucionada de la práctica, en la que los hombres ya no creían simplemente en hablar con espíritus y fantasmas. En cambio, querían resucitarlos y convocar a los espíritus para que hicieran sus órdenes. En la antigua Grecia, la nigromancia pudo haber alcanzado su apogeo. Creían que ciertas personas muertas sabían ciertas cosas, normalmente basadas en lo que habrían sabido en vida. Para sacar la verdad de alguien una vez que fallecía, se necesitaba contratar a un nigromante para convocarlo desde el inframundo y sacarle la información. La nigromancia incluso se discute mucho en la Biblia. Hay nigromantes llamados conjuradores de huesos en el libro del Deuteronomio. Se advierte explícitamente a los israelitas que no sigan la práctica cananea de pedir respuestas a los muertos. Número 4. El árbol cabalístico de la vida. Los eruditos creen que el concepto del árbol de la vida se remonta a la antigua Siria en el siglo IX a.C. La idea ha crecido hasta convertirse en un elemento básico de casi todas las religiones principales. Los nórdicos antiguos creían en el árbol de la vida, el cristianismo tiene su propio árbol de la vida y el judaísmo tiene su propio árbol de la vida cabalístico. El árbol cabalístico de la vida es único en el sentido de que es un tipo de misticismo usado en el cabalá, que es una antigua escuela esotérica de pensamiento en el judaísmo. El árbol de la vida es un diagrama compuesto de 10 u 11 inteligencias energéticas llamadas Zephirot, cada una conectada a un camino. La idea detrás del diagrama es que puede ayudar a una persona a comprender las enseñanzas espirituales de la cabalá, pero se ha interpretado de muchas maneras diferentes a lo largo de los años. Algunos creen que el árbol es una representación de la creación de Dios que va desde la revelación divina del alma humana hasta la suma total de la realidad. La primera esfera del árbol es una piscina infinita de energía primordial de la que están hechas todas las cosas. El segundo lugar está la sabiduría y luego viene la comprensión. Luego, tres esferas supremas que representan las energías primordiales del universo. Y después de eso, las siguientes etapas del árbol comienzan a construir los materiales de nuestro propio universo. En la cima final del árbol está la última etapa, vista como el universo físico solidificado creado a través del largo conocimiento de las energías eternas originales. Cabe señalar que también hay algo llamado Kilfoth en el misticismo judío o la versión malvada de la Zephirot que comprende el árbol de la muerte. Estas son fuerzas espirituales impuras, así como maldiciones que reflejan la oscuridad misma. Número 3. Chamanismo del cisne. Una de las creencias humanas fundamentales más antiguas del mundo es que cuando una persona muere, su alma se convierte en un cisne y viaja del reino físico al mundo del más allá. Un descubrimiento reciente de una cueva antigua cerca de Tel Aviv en Israel ha fechado esta creencia hace unos increíbles 420.000 años. Los arqueólogos que trabajan en el sitio de la cueva de Quesem descubrieron evidencia de un culto de cisnes o chamanes de cisnes gracias a un solo hueso de ala de cisne. Se descubrió que el hueso tenía marcas claras de cuchillo, lo que indica que las plumas habían sido quitadas a propósito, probablemente por algún tipo de ritual. Lo que los investigadores encontraron extraño fue que no se pudo encontrar un solo hueso de cisne, mientras que dentro de la cueva había muchos otros huesos de aves comunes. Esto significa que se estaban comiendo a las otras aves, pero en cambio, al cisne lo habían usado para algo más importante. Esto probablemente era parte del antiguo chamanismo del cisne. Los investigadores también encontraron dientes de un pariente muy cercano de los humanos modernos. Parece ser un linaje ligeramente diferente, no del todo anatómicamente idénticos a los humanos ahora, pero muy cerca. Esto es aún más impactante porque muestra que incluso antes de que los humanos evolucionaran por completo, estábamos practicando actividad de este culto. Los homínidos prehistóricos adoraban a los cisnes porque creían que llevaban las almas de los muertos al más allá. Número 2. El culto misterioso de los Cabeiroi. El santuario de los Cabeiroi, en la antigua Tebas, está dedicado a las deidades Cabeiros y Pais, las cuales son un misterio total. El santuario probablemente se construyó alrededor del año 700 a.C. y se convirtió en el sitio de un culto misterioso en la antigua Grecia. Este era el culto misterioso de los Cabeiroi. Adoraban a dioses introducidos en Grecia desde una tierra lejana, comenzando en el norte del Egeo y luego extendiéndose lentamente por el resto del país. El santuario de Tebas estaba en el epicentro del culto del misterio. No sabemos casi nada sobre el sistema de creencias de la secta. Solo sabemos que existieron y conocieron los nombres de algunas de sus principales deidades. Pero lo que hizo el culto, lo que adoraban y cuál era la función es totalmente desconocido. Estuvieron activos durante aproximadamente 1.100 años y sin embargo no sabemos qué hicieron exactamente en ese tiempo. Esto demuestra cuán misteriosas eran realmente algunas de las antiguas religiones griegas. Dentro del santuario del templo mismo, los arqueólogos encontraron algunas cosas que nos dan pistas, pero no mucho. Los excavadores encontraron una tina de arcilla medio enterrada en el suelo, inscrita con las palabras del esposo. La tina también tenía un agujero en el fondo, lo que sugiere que estaba destinada a ofrendas líquidas que se escurrían en la tierra. Número 1. Los monstruos de Grecia. La mayoría de la gente conoce al menos uno o dos mitos griegos antiguos, o al menos un par de héroes griegos de los mitos. Sería difícil encontrar a alguien que nunca haya oído hablar de Zeus. Pero, ¿cuánto creían realmente los antiguos griegos en sus propias mitologías? ¿De verdad pensaban los griegos que Zeus estaba sentado en la cima del monte Olimpo? ¿Realmente creían que Hércules luchó contra una hidra de muchas cabezas? La respuesta es un poco más complicada de lo que piensas. Los griegos realmente creían en sus dioses. Les construyeron templos monumentales, les ofrecieron sacrificios y realizaron esfuerzos imposibles para comunicarse con ellos. En la antigua Grecia no se podía hacer nada sin consultar primero a un oráculo, que era visto como una especie de intermediario entre los reyes y los dioses. Se descubrió una inscripción de hace unos 2.300 años en la que un hombre llamado Agis le hizo una pregunta al oráculo de Zeus. La inscripción dice, pregúntale a Zeus sobre sus almohadas y mantas, si las ha perdido o si alguien se las ha robado. Claramente los dioses eran extremadamente importantes para los griegos. En este punto debemos suponer que los monstruos también eran reales para los griegos. El mundo en ese entonces era un lugar muy aterrador. La mayoría de la gente vivía en una comunidad muy pequeña y nadie sabía realmente qué horrores podían acechar, a unas pocas millas sobre las montañas o en el bosque oscuro e inexplorado, por no hablar de todos los desastres naturales que estaban ocurriendo y los eclipses lunares. Había muchas cosas en el pasado que simplemente no podían explicarse. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas antiguas creencias crees que fue la más extraña? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.